Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Como veis justo por allí estamos en vivo y en directo y estamos haciendo un Cajut, que literalmente me he enterado hoy al día, no voy a decir que día porque igual Este día o este vídeo se publica días más tarde o semanas más tarde, pero bueno me he enterado De que existe esta página llamada Cajut, vale, para hacer una especie de quiz Una especie de preguntas extrañas ahí para bueno, para saber quién es el que más Sabe de toda esta vaina, así que tenemos aquí a todos los participantes, vale, que estamos actualmente Hola bonitos, preciosos y allí están pues ellos hablando, vale, Rainbow Sixage En este caso va de preguntas sobre Rainbow Sixage, a ver quién sabe más de Rainbow Sixage Está en inglés pero no pasa nada, se hace así, puma ¿Cuál de estas personas tiene más puntos de velocidad? Smoke, Valkyria, Ash o Capitao ¿Cuál de todas ellas es más rápida? Pues yo no voy a responder, vale, ya que esto lo iré Haciendo todo el chat, yo lo que sí que voy a responder será cuando falten 3 segundos, vale En este caso la que más rápida es esas, vale, bueno, perteo, Capitao también Es empate, son ellos dos, esto va a decir, amigo, amigo Ya sabéis cómo funciona, ¿no? En este caso estos son los que han ganado, vale, estos colorcitos Y el próximo, mira, aquí vemos a los primeros, ole, Gonzalo Beni Gonzalo amigo, Gonzalo, Gonzalo crack ¿En qué mapa todo el piso superior es casi destruible? Eh, raspador de cielo, vaya traducción exactamente, digo Banco, universidad, línea de costa ¿En qué mapa todo el piso superior es casi destruible? Wow, estás complicadilla, eh Eh Litoral, no sé, universidad, digo universidad, gente Porque hay mucha madera Ah, litoral, tío, es línea de costa Esta era complicada, eh, porque realmente Uff Es que línea de costa me pongo a pensar y me ha perdido el pasillo de maleta, gente Vale, siempre en menos, Monchito Junior En segundo lugar está Nanegue Pero hay una musicarda aquí en este, en esta cosa ¿Pueden las termitas matar al rehén? Wow, a saber desde cuándo está esto puesto Porque antiguamente sí que pasaba Ahora no lo sé Dice, no, sí, yup, depende Podéis responder, de hecho Tendréis que responder abajo en los comentarios Sin ver la respuesta, ¿vale? Vais a ir poniendo el mismo comentario Eh, vale La tal pregunta Puse esto, ¿acerté o no acerté? Sí que se puede Ah, no, no se puede Oh, no se puede Madre mía, todos los que han palmado aquí, tú Uh, a ver Dios, claro, rey Claro, mi rey A tope Bonito ¿Cuántas cámaras hay en un mapa? Ah Amigo Uff Es un poco random, también te digo esto, ¿eh? Pero diría que hay Vale, lo digo ya para que los celchanos lo vean Entre 6 y 8, ¿vale? No estoy seguro, pero Vale, viene entre 6 y 8 ¡Vamos! No sabemos nosotros los que más sabemos de esta vaina, ¿no? De momento ya más acertadas creo que todas Y si no, pues Vamos a poner que sí, ¿vale? Porque es mi vídeo y pues, pues punto ¿Quién puede disparar a través de las ventanas del avión? Hmm Vale, vale, vale Está, bueno, está bastante facilita yo creo, ¿eh? Está Lo he dicho Hasta que no pasen Me lo he dicho Hasta que no falten Unos 3-4 segundos no respondo, ¿vale? Por el tema delay en el chat En este caso es más que obvio Que cabera que no Es Clasito El que puede disparar ahí ¡Pumba, pumba! Y Cali también actualmente Buen combo que hacen, ¿eh? 51 ¡Uy! Me gustaría ver a estas 4 personas Perdón, estas 6 personas 8 personas A ver quiénes son Porque literalmente Están así Con los ojos tapados No veis las preguntas ¡Nanegge! ¡Ole, Nanegge! Primero ¿Algún problema en el que Puedas colocar una mira en una puerta? ¡Ah! What the fuck Claro, igual esto estuvo hecho En un momento en el que Sí que podías colocar Las miras en las puertas Y además dice ¡Bug! Problema, si hay algún bug Es que, a ver Actualmente no Pero igual en ese momento Sí Es un poco ¿Sabes? ¿Ves? Míralo ¡Esta es! ¡Una buena tongada, tú! ¡Vaya tongo! Claro, es que Igual en el que En el momento Cuando se hizo Esta quiz ¿Vale? Esta encuesta y tal Sí que se podía De hecho Recuerdo que sí que Se podía hacer Pero ahora no Es un poco extraño De hecho Podías ponerla en una puerta De Cáceres Si no recuerdo mal ¡Claro, Rey! Oye Bueno puntazo ¿Eh? Bonito ¿Quién consigue más muertes En equipo? Smoke Echo Twitch O Spoleta ¿Quién demonios es? ¿Quién es Spoleta? Es uno integrante De este mundillo De Rainbow Seven Siege Más muertes en equipo Bueno Vamos a suponer que es Twitch Vamos a suponer que es Twitch, ¿vale? Porque está mal puesta la pregunta ¿Qué es Spoleta? ¿Quién es Spoleta? No sé qué es esto, gente No sé qué es Spoleta, la verdad Pero se supone que ¿Quién consigue más muertes en equipo? Ah, Fuce Fuce puede ser Fuce puede ser Sí, sí, sí Pero yo creo que no No, más muertes en equipo Ah, pero así mismo Guau, es que está La pregunta es un poco XD, también te digo, ¿eh? Plan Uy, mira El Kerry está ahí a dope No diréis No diréis cómo es El Andena Negge Siguiente pregunta ¿Es esta una pistola secundaria? A ver Tic-tac Pues amigo No sé dónde te metrás Esa pistola Pero En fin No tenemos nada Está por aquí la gente Diciendo cositas Desde chiquitito Con Spoleta A tope Vale, no, no lo es Es una Escopeta principal De los alemanes De hecho Bonito, bonito Eh, bonito Eh, de momento me está gustando Este quiz, ¿eh? Un poco ahí cogido por los huevillos Una bomba de Thatcher Destruye el eco-drone Hostias 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 Claro, es que esto está hecho cuando Puede que sí ¿Sabes? De hecho Antes sí que lo destruía Pero ahora a Thatcher no Vale, yo pondría que sí ¿Vale? Porque antes sí que lo destruía Yo creo O tampoco Guay, truco dice No ¿Sabes? Esto era un poco random Esto era más random Ni idea la verdad El tacto que me ponga Eh, grande aquí en el carry No diremos el nombre completo Porque ¿Quién usa una pistola estimulante? Eh, mi abuela La usa Pues no sé Eh, Doc Mute Smoke Ivana Sí, ¿qué será? ¿Será? Eh, ¿podrá ser Mute? ¿O será Ivana? Este es fácil, gente Este era bastante sencillo Obviamente Soy yo Bueno, no, esto Bonito, bonito De manera que no es ahora No entiendo Hay gente Que se ha metido a hacer esto Sin saber que estamos jugando O sea, que no juega ni a R6 yo creo ¿Cuál es el número máximo De caracteres que pueden ser iguales? ¿Cómo? ¿Cuál es el número máximo De caracteres que pueden ser iguales? Eh, ¿qué dice usted? Perdona No entiendo la pregunta Pregunta capciosa Yo pondría pregunta capciosa Porque no tengo ni maldita idea Que dice Operadores ¿Cuál es el número máximo De operadores que pueden ser iguales? Eh, señor Me entiendo que Estoy hablando en un idioma Que no comprendo ¿Podríamos hablar en En dibu? No entiendo, la verdad Si fijaros Nombres ¿Cuál es el número máximo De nombres Que pueden ser iguales? ¿De nombres? A los nombres Esto no tiene ningún sentido Señora No tiene usted ningún sentido ¿Ha aciertado a alguien? No, no No sé qué pasa ahí Me quita volumen ¿De qué país son los nuevos? Ah ¿De qué país son los nuevos? Los nuevos operadores Jackals Jackals Se den a 27 Nuevos dice Madre mía ¿Pero qué edad tiene esto? Ja, ja, ja What the fuck Nuevos dice Estás tú ¿Cómo vas a adivinar alguna? Españita, ¿vale? No, dime Españita Jackals Encima es Jackals Los nuevos operadores Jackals ¿Canadá? ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Vaya, vaya Vaya porros Han fumado, tú ¿De qué país son los nuevos operadores Jackals C97? Es que no existe Madre mía No, lo peor Que estas cinco personas Están en un cumplen Acertados, ¿sabes? A ver ¿De dónde pone esto? No, a ver Próximo, próximo Madre mía Ya cumple ¿Qué mapa hay Solo una trampilla De techo? ¿Qué mapa solo hay En qué mapa solo hay Una trampilla en el techo? Cafetería ¿Cafetería? Bote Universidad Barlet Universidad Barlet Literalmente El que ha hecho esto Estaba en un cumple ¿Tacual, eh? No sabe ni a qué estaba jugando O qué estaba haciendo En plan Vamos a confundir a la gente Con cosas que no tienen sentido Bueno, Kerry va a tope, ¿eh? Si gana Kerry Lo digo, ¿vale? Solo me he incompleto ¿De qué país es el SAS? Bonito, bonito Está bonita Por cierto Por fin ha vuelto la música Que estaba tan chula, ¿sabes? Estaba encojimado Tal cual, ¿eh? Madre mía Por cierto, dice uno por ahí Master Back Acabo de comprar Una suscripción de Playstation Plus De un año En el Neva y Meorret 18 euros Grande Neva a tope Eso es De SAS Reino Unido Bonito Si, de hecho Tenían hasta las banderas Y puestas, ¿no? Kerry Kerry va a tope, ¿eh? Kerry Kerry va a tope, sí, sí ¿Qué significa? Capbeira Uh Pregunta Trump, amigo Cranio Noble Ingenuoso Eh, perdón Ingenuoso O Muerte Vale, yo creo que sé Que significa, ¿eh? Cranio De la Baveira Vale, yo creo que es Cranio, ¿vale? Aunque más bien es Calavera Pero bueno, ahora tú Hizo como Skull ETC Vale, sí Es cráneo Skull Calavera ¿Vale? Bonito Uy Muerte Dicen por aquí 50-50, ¿eh? A ver Oh Kerry acertado también Oye, Kerry No te vas usando Tío Llevas 1200 puntos A Kerry Lo expulsamos, gente No hay problema ¿De quién es esta pistola? Ahora es un patín A ver ¿Una pistola? Ah, claro Es que igual dice Gun ¿De quién es esta arma? Hmm Doc Ivana Smoke Ash ¿De quién será ¿De quién será esta pistola? Dice DH Pruta Creo que voy último Seguramente Esta es de Ash ¿Vale? Es el El zape Pues Bonito Kerry Kerry sigue en aumento Por cierto Aquí obviamente Te da Muchos más puntos A más rápido Respondas ¿Vale? Por eso A más rápido Respondas Pues más puntos Te dará ¿Vale? Y si encima Soy de los pocos Que le habéis aceptado Mejor ¿Cuáles son los 4 pelodores rusos? Bueno Esto es Mira Que no acerte esto Me parecerá horrible Horribles No voy a decir nada ¿Vale? Para que todos pongan ¿Veis? Por ejemplo ¿Veis que han acertado ya mucha gente? O han respondido mucha gente Si de esos que han respondido rápido Han acertado Se llevarán más puntos Que los que respondan A la final del todo ¿Vale? Esta es muy fácil A ver Fuzel amarillo ¿No? Me imagino Sí Lo he dicho Hay gente aquí Que está ahora mismo diciendo Pero Pero esto nada Colapa al cine Yo vine a ver Catwoman Esto no es Uh Va a tope Aún así Oye Nadie que va remontando Nadie que confía en ti Chaval ¿Quién es este? Yo Caramelo encantado Uh Este es Jackal Mote Hager O Bandido Seré tu amante Bandido Bandido Ole ¿Cómo? Corazón Corazón malherido No me digas eso Bueno Pues este es nuestro amigo Jackal ¿Vale? Bonito O era Antonio Bandera Te lo digo Hay gente que no Hay gente que está en el cumple Tío Hay gente esperando a la cola al baño Te lo digo ¿Es que va para ir un coche policía aplastado Por la puerta del garaje? Ya no ¿Vale? Pero se supone que es un coche volcado O es aplastado ¿Es que va para ir cafetería? Gente No lo sé A ver Me imagino que es casa ¿Vale? Si Cuando el coche estaba Roto Etc Banco Aplastado ¿Aplastado? What the fuck? El de garaje de banco ¿Sí? La rampa para subir Para donde está la cámara ¿Qué rollo me parto? Desconozco eso Ahora mismo te digo Ahora mismo estoy Ah, sí Por el que subes la rampita Muy cierto ¿Quién no tiene un artículo Que todas las personas pueden usar? ¿Quién no tiene un artículo Que todas las personas pueden usar? ¿Qué cojones es torre? ¿Qué es torre? Torre Ah Vale Torre vamos a poner que es Rook ¿Vale? Son todos 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 Ya que Tachanka Sí que se puede usar La mira también la puedes usar Y los blindajes de Rook También lo puedes usar Así que son todos Bonito Castle Castle Ah Puede ser torre Sí, Castle Castillo Sí Muy cierto No, no Ese no Porque ese no lo puedo usar ¿De qué no es este símbolo? Ese no es ¿Ese nos va mal? Gente Sí, ¿no? Coincinidad intelectual Bombardero ¿Qué es esto? Ah, vale Claro, es que Bueno Es que IQ es coeficiente intelectual Vale, vale Digo, ¿qué coño? Sí, vaya traducción Madre mía Más, más Farrullera Tú, what the fuck Lo he dicho Por favor Esos aquellos que están participando Por mí encantado, ¿eh? Que me alegro Que estés aquí participando Pero bueno Uy, uy Bueno Kerry va a tope Mira, Kerry está Dice Kerry Tiene una racha De respuestas Más alta de 9 Bonito Bonito ¿Quién es este? Otra vez Caramelo Jackal Dollar Echo Escarcha Jujá Esta es facilita Ya que Si os doy cuenta El nombre del personaje Suele ser La traducción tal cual Igual que por ejemplo Smoke Es humo ¿Por qué no he puesto smoke? Por la habilidad Así que casi todo es Más o menos De su estilo ¿Sabes? Dollar ¿Dollar? ¿Dollar? ¿Back Es ¿Dollar? Pues yo pensaba Que era escarcha Pero escarcha Bueno, claro Escarcha Es 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 frost Get me a Dollar Get me a 30 ¿Back 30 dólares? ¿Sí? Pues no No sabía ¿Verdad? Sí, sí Sí, back En inglés Es dólar ¿Ah, sí? No lo sabía ¿Back Es dólar? Cada día Mira que acabo de decir Que hacen cosas Tal cual Dicen ¿Qué personas que tienen Una secundaria rota? Fumar Mira Echo Mudo Ah Wow What the fuck Ahora es más Super rota Yo diría que es smoke Por la SMG Pero es que Echo con la verde También está rota Y muta igual También tiene SMG ¿Qué cojones, tío? Ah, vale Puedes dar dos botes Por válida Ah, solo la de la S Y también tiene La misma secundaria Oh, Dios mío ¿Quién ha hecho esto? Está en un cumple Ay, lo están robando Al pobre Rota de que está OP Vaya La madre que me parió La madre que me parió ¿Puedes morir de una Granada de impacto? No Sí ¿Morirás? Tal vez Este también es fácil Bueno, no es fácil A ver Tiene Tiene Gente Te digo Tiene su Tiene su pregunta falsa, eh Porque te digo Sí que puedes morir Con una granada de impacto Pero no puedes morir de una Porque no tiene tanta Sí Morirás Oh Tío, el que está en amarillo Acierta porque te lo acara A ver, te digo Sí que puedes morir Con una granada de impacto Pero No de una ¿Sabes? Claro Porque no te quitas 100 de vida Este poco por los pelos, eh Aún así, bueno Eh, bonito Nada, chicos Que Kerry no falla Al Kerry al final Lo he hecho del juego Claro, claro No especifica la vida ¿Sí? ¿Cuántas balas tiene? Uy, va ¿Cuántas balas tiene el drone de Twitch? Actualmente es infinito Imagínate cómo sería en la época Ah, pero es fácil Encima es fácil Ja, ja Dios Era una locura cuando tenía esto, eh Era impresionante, tú Vale, yo creo que son 15, ¿vale? Creo que eran 15 las que tenía 15, sí Sí, sí Fíjate, eran 15 Y quitaba 5 cada uno O sea, podías matar a quien te quisieras Tú, what the fuck Kerry ¡Oh, y Kerry falló! ¡Uh! Madre mía ¿Qué te ha pasado, eh? Te han puesto así El cinojo un poco por la cara Y le ha solido bien, eh Grande, na negué Además del tirón, eh Eh, montaña Completamente extendido Muere por una trampa de Capcom Es que cuánto quita Es que igual esto Es que creo que esto La trampa de Capcom Antiguamente quitaba 100 de vida, gente What the fuck Es que antes, claro La trampa de Capcom Para que no supiera Quitaba 100 de vida Creo, recordar ¿Sería que sí? Guay Es complicada, tío No Fíjate, te salvabas Guay Pero está Uf Ahí, eh Esa era buena ¿Cuántos espejos tiene? Mira Pues depende en qué coche te puesta Arre 2, 5, 3, 6, 6, 6 Sí Diablo No, gracias Era otra cosa Esta es fácil también, gente Pero claro ¿Tendría también 2 Cuando empezó el juego? Interesante pregunta Que la respuesta es No Tenía O sea, sí, tenía 2 Vaya Bonito, lo he dicho Los que están en el cumple Y los que están acompañando A los del cumple, ¿vale? Otra vez se ha puesto delante, Kerry Uh, por 200 puntitos ese Oye, que entra aquí Álvaro Albaracho Albaracho entra al combate Oye, que Clarke Vuelve de nuevo ahí a tope ¿Cómo se llama el mapa Con la bodega? Ah Uh, por menos mal que lo ponen a esto Porque hay literalmente Muchos mapas con este ¿Sabes? Es que, por ejemplo Mapa con bodega También está Villa Pero menos mal que han especificado Banco ¿Qué coño banco? El chalet Este chalet, ¿no? Ah, le dicen el café ¿Le dicen el café? What the fuck Eh, sí Vamos al café Quiero decir Me supongo que es ese, ¿no? Pero si se llama chalet Todo indignado ¡Ja, ja, ja! ¡A joder! Se hay hipoclucidos Toma, mira el baracho, tú Ahí, la verdad es que bueno Las traducciones están guapas, ¿eh? ¿Cómo se llama el drone de eco? Hechos Eh, reales Drone de anime Sanote Sanote Kowai O Yokai Yokai Igual El drone de hechos Antes se llamaba Sanote Que era bueno para la salud Es Yokai, amigos Está guapo, ¿eh? Me mola a mí Esta es merecida Pero todo, si queréis que traigamos esto Obviamente un buen ricotazo like La verdad, para hacerlo de nuevo, ¿vale? Bueno, al baracho a tope Uh, bonito Bonito, bonito Siguiente ¿Recibes daño de un cargo por incumplimiento? ¿Eh? ¿Qué ha dicho usted? ¿Ha dicho usted? Vale, sí, recibes daño por una carga de demolición ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? O sea, que no te pongas de lado y ya está, mijo Vale, en este caso sí, ¿vale? Sí que, bueno Al menos ahora Y antes mismo que también, ¿no? Por incumplimiento No sé a qué se refiere Nah, de locos De locos De loquitos ¿Cómo va esto? Uh, al baracho ¿Quién es la habilidad? ¿Quién es la habilidad? ¿Cómo? Ah, ¿de quién es la habilidad? De Smoke, Capitao, Ivana o Echo O mejor dicho, Hechos O Virtudes Pues esta es de, obviamente, de De mi amigo Pinocho Es Ipanita, ¿vale? El X-Kairos Bueno, el X-Kairos es lo que lanza Bonito De Nirvana Muy bien, Nirvana A tope Lo he dicho Los que están en el cumple Los campeonantes y los padres Que están allí esperando en la silla Oye, oye Mira, mira Esta Ay, que risiga ahí, ¿eh? Uy, por poquitos puntos Por cien, de hecho ¿Cuál es el nombre de Termitas? Este es fácil porque Bueno, este es fácil para la gente Que estuviera en directo conmigo hace unos días De hecho, hace dos Porque estuvimos viendo cositas de Outrek Y allí no se llamaba O no lo llamaban por Cerme Lo llamaban por Uy, que poquitas respuestas Todos dubitativos Es el amigo Jordan Jordan Felipe Uy, Jack Que no Ese es el Sparrow Uy, Kerry Uy, Nanega ha pinchado de nuevo ¿De qué está hecha la bomba de humo? Arsina Amor Cloro Nadie sabe Pues si te digo la verdad Yo creo que no se sabe, ¿eh? Lo digo ya porque ya Pero yo creo que no se sabe, gente O sí Vale No sabe, no sabe No sabe La gente no sabe, gente Uy, bueno, bueno Tremendo Pero bueno, claro, Rey vuelve aquí No puedo ver los demás ¿Vale? Breaker Cuatro jugadores acaban de dejar Caer su racha de respuesta C4 Oh, qué pena por ellos Cren Vale El M120 es un ¿Qué ha dicho usted? Cren Pensaba de primera Que era un lanzapepos Pues voy a decir Lación del público Arma de habilidad ¿Vale? Me imagino Es que no sé qué es Cren M120 Arma de habilidad Yo digo que es falso Yo también Yo digo que son los padres Por si acaso Oye, Rextail Pero bueno Rextail pasa el puesto Número 5 Con la siguiente pregunta ¿Cuál de estos operadores Tiene un aspecto legendario? No Hace tres años ¿Quién tenía el élite? No creo Lo tienen todos No What the fuck Ah, pero vale Es el Capcom ¿Vale? Capcom fue el primero Bueno, de los primeros operadores En tener el élite Wow Está bonito, ¿eh? Esto tienes que tener ya ¿Sabes? Esa experiencia Uf, bonito A ver quién sube Uy, Ipco Bueno, bueno Una nega ahí Siempre en su tercer puesto Por cierto El que gane Le he dicho que le regaló Una suscripción al canal ¿Vale? ¿Quién no tenía una super piel? No Esto es Que no tenía un élite También Y lo tienen todos Vale ¿Cuál de estos cuatro? Uno de ellos Fue el último Vale Glass Glass es el último Que tuvo el El élite No Glass Vale, bien Joder, macho Mi memoria, ¿eh? Mi memoria a tope, gente Uf Bonito, bonito Bueno Oye, oye Van unos Vuelven a otros Bonito ¿Qué contrabandolero y mudo? Don Omar Todavía, ¿no? Contigo Calderón ¿Qué ha dicho, tío? Ja, 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 ja ¡Qué contrabandolero! ¿Y mudo? What the fuck Espoleta, Thatcher ¿Qué conterea? Me imagino que es Thatcher ¿Qué es? ¿Cuál es el counter? La verdad Pero casi tampoco tenía Pero casi no estaba ¿No? Casi no tenía O sea, casi no estaba, ¿no? Thatcher Bonito, bonito Me encanta esta mierda, ¿eh? Además así hacerlo en directo con vosotros Así vuelvo a estas respuestas y tal Torre Pero torre es Tachanka Creo, ¿eh? Vale Pues Rekstyle Ipko Nanegge Lo he hecho Y si ya tienes suscripción Le se la doy a quien quiera, ¿vale? ¿Es la trampa de Skarcha Una muerte instantánea? ¿Es la trampa De Frost Una muerte instantánea? Es que antes creo que mataba el tirón No, gente No lo recuerdo, gente What the fuck No sé si antes lo mataba el tirón Ah, Rook Torres Rook Cierto, cierto Torres Rook Buah, no recuerdo, ¿eh? Lo era ¿Era muerte instantánea? No lo recuerdo, ¿eh? No, vale, vale, vale Entonces siempre quedaba así Muchas gracias Ven ya, compañero Bonitos 50 mitazos Bonito, bonito Un saludo desde Chile Muchas gracias Guacho No sé cómo es Si dice en Chile algo Ven ya, compañero Gracias, titán ¿Cuál es la falla en el barco? Vale ¿Cuál es la brecha en el barco? ¿Dónde tiene una brecha el barco? Eso ¿Qué es esto? No, no entiendo la pregunta Ni la respuesta No entiendo nada Esto es increíble ¿Eh? ¿Qué ha dicho usted? No entiendo ¿Cuál es la falla en el barco? ¿Cuál es la brecha en el barco? No entiendo, amigo No entiendo lo que ha dicho ¿Quién coincide con esta carga? Ah Gua, qué fácil, ¿no? ¿Cómo? Ah, o es que no le ponen Ni el mismo nombre, tú What the fuck What the fuck Se llama Remington RK, ¿en serio? Hostias Cuando tenía cargas y humo Madre mía Yo me acuerdo que iba con humo Gente, para rusear a tope Esa, sí, sí, sí What the fuck Yo ruseaba con humos Tiraba el humo Y ruseaba el humo a tope A puro reflejo A puro headshot Más o menos ¿Cuánto tiempo hay en una ronda Sin contar las horas extras? Están todas mal What the fuck Son tres minutos Están todas mal Una casual Son... Creo que son cuatro En casual Creo que son cuatro y media, ¿no? ¿Son cuatro? Cuatro What the fuck Una casa caro Es que antiguamente eran así Las partidas todas Las raques eran igual Eran de cuatro minutos En lugar de tres ¿A quién pertenece este símbolo? No sé Puede ser Mudo Tirineo Espoleta O fumar Mata ¿A quién pertenece este símbolo? Obviamente a Mudo Nuestro amigo Sin mucho que decir, ¿vale? Lo he dicho El que está en el cumple Y el que le espera en la puerta Para pegarles A tope Porque le debe dinero ¿Vale? ¿Quién es este personaje? Uy, este era el... Uy, perdón Bueno, voy a decirlo Bandit A ver si la gente... Bandido, ¿vale? Es bandido A ver si la gente que tal Le da rápido Digo, es que no puede ser normal Que la gente que esté fallando Lo haga a propósito, ¿sabes? Este es el bandit antiguo, ¿verdad? Verá que hay gente que falla a propósito Glass Glass ¿Por qué? Pues muy bien, la verdad What the fuck ¿Pero qué pone Glass? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál fue el primer DLC de expansión RSS? ¿Cómo? Ah, vale El... Gua Eh... ¿Cómo era, tío? Vale Black Eyes Red Crow Skull Rain O... Dusk Line Es este No, este, hielo negro Black Eyes Es que es el nombre de las operaciones ¿Vale? Fue el primero hielo negro Luego fue Dusk Line Black Eyes Black Eyes A precio en Black Eyes Con... Con Frosty Back Back o Dólar, ¿vale? Ahora va a ser Dólar Million Back Baby ¿Cómo se llama el perno de fuego de capital? ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama el perno de fuego de capital? Perno de fuego Perno de desentereo Tornillo aficiante Rayos del inferno No tengo ni idea ¿Perno de fuego? Pero es que antiguamente no era fuego Era gas aficiante ¿Tornillos? Tornillos aficiantes Atolución, la verdad es que... Ah, ampolla aficiante sería atolución Uy, como habéis fallado, ¿eh, gente? Que es que antiguamente Los cracks de Rainbow Six Se estuvieron ahí en sus trece Diciendo que No, no, no Lo que echa capitán no es fuego Es... No sé qué En plan, sí, sí que echa fuego Luego ya lo cambiaron Vale, pero sí Es que es aficiante según ellos Pero eso es fuego toda la vida Si no, porque el fuego quema Absurdo Irrefutable Venga, siguiente Caso cerrado ¿Cuánto vamos? Eh, pero esto va ganando el baracho, ¿eh? Que arriba a tope Uy, claro Rey Yipko Zanaya también, ¿eh? ¿De qué país es el GSG9? Alemania Suecia Francia O Marte Porque claro Eh... Marte Ya sabéis que es el país de... No sé Es que... ¿Qué país es Marte? O sea, literalmente No hay... ¿Más países para poner otro? ¿Qué pone Marte? Oh, Alemania Oh, ¿qué lo diría? Suecia dice los otros La madre que los parió El país de coeficientes intellectuals Tal cual ¿Qué granada es esta? Pues... Para empezar no es una granada Es un gastroplástico Fucer Thatcher Impacto Frack Vale, esta es bastante fácil O eso creo, la verdad Y dice Aparece la bandera de atrás Ya Es impacto Ahora dice No, es... Es Thatcher, ¿sabes? Vale, vale Estaba cagado Porque aquí el que hace esto Se lo ha inventado Pero por completo, ¿eh? Pero esto me está encantando Llevamos media horita y tal Pero bonito ¿Qué personajes tienen drones? Ah, bueno, vale Echo Twitch Echo Twitch Todos Uy, en verdad tiene trampa, ¿eh? Porque sí, puede ser todos Pero no Solo los atacantes tienen drones Y en defensas no ¿Cómo hará esto, gente? A ver Nah, qué mentira What the fuck Nah No tienen todos ¿Cómo va a tener un bandit un drone? Está de loco Está borracho Se ha jartado, tú Qué falso Es que... Pero los que están ahí Es que está mal hecha Porque eso debería ser Todas las anteriores Y dice todos ¿Sabes? No... ¡Asurdo! Mira ahí ¡Oley! Los caracoles No hagas click En el trineo ¿Y hola? Le ha dado a una persona La pregunta por válida ¿Sabes qué es lo peor? Como ha sido la única En responder Y en el menor tiempo posible Le va a dar un montón de puntos ¿Sabes quién es? No aparece No, no aparece What the fuck La última pregunta, gente Última ¿El drone de Echo Tiene una cantidad limitada De disparos polarizantes? Puf Antiguamente era diferente A como es ahora Es decir Si Echo antiguamente Eran cargas limitadas O ilimitadas Antes Si no me acuerdo Creo que sí, ¿verdad? ¿No? What the fuck Pues esta no me acordaba, eh Pero en serio Estás intentando buscar Una explicación a este quiz Pues desde hace un rato La verdad Vale, pues En principio Se ha concluido esto Así que Uy, aquí ha fallado La mitad de la gente, eh Los jugadores De este quiz Torneo intermundial De Rainbow Six Caramelo Es el puesto número 3 34-50 La Ipco El puesto número 2 Con el mismo número De respuestas acertadas Nadie Gay En el número 1 Lo diré, lo diré entero Lo diré Albaracho 1 Y Kerry El cuarto Y el cuarto y Rextail En quinto lugar Grande Albaracho Grande Por favor Pase por caja Para recoger Su premio Y mi gente Un placer Si queréis más videitos De este estilo Aunque sea Yo que sé Una vez al mes O cada 3 semanitas O cosas así Por favor Dejad un buen like Si te atrope Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Grande Mi chavales Grande Mi chavales Mi chavales Mi chavales